¿Qué es el canal de Infravalorado? De Juan E, y daré mi explicación de por qué está Infravalorado. Por cierto, este no es un pedido que haya hecho él por interno. De hecho, la idea es 100% original mía, solo que aceptó utilizar sus videos o imágenes para la elaboración de este video. Así que sin más preámbulos, comencemos. Todos saben que los canales deben tener una evolución de calidad, y esto es obvio, claro. Por lo que es normal que sus inicios o comienzos no tengan la calidad que los videos recientes. Lo más lógico es que tengan peor calidad o sean malos, y eso es algo injusto, juzgar un canal por el contenido de antes. Esto solo lo digo porque muchos critican o juzgan de manera mala el contenido de Juan E, por sus antiguos videos que... Siendo honestos, son malísimos. Pero no por ello debería ser tratado del canal de mala manera, y revisar sus obras más recientes. Con respecto al contenido antiguo del canal, es simplemente malo. Los videos eran aburridos, el logo de Flynn Morata va a básicamente lo que se supone que debemos de ver. Pero al menos formó un estilo característico del canal. El uso de dibujitos de papel como marionetas. La verdad, encuentro un detalle muy original para hacer videos, y le da una identidad muy importante para el canal. Ah, y también estos videos introducen algunos personajes recurrentes del canal, como Juan, Pio, Toadette, Wario, y otros que básicamente eran personajes de videojuegos, y eso. Y espero en algún futuro que Juan rehaga estos videos con mejor calidad, o sin el logo del Flimora 9. Esta etapa la llamaría como la etapa 1, o la etapa 8 en papel, porque en resumen esos son los videos. Luego como que Juan descubrió de que sus videos antiguos eran muy penca, y decidió utilizar el formato moderno. El formato digital. Así es, desde ese entonces en adelante los videos estaban animados a pixel art, y vaya que eso es una gran mejora. Al menos no tiene la marca de agua. Y sobre su contenido, pues desde aquí Juan decidió hacer videos de lo que estaba de moda, como memes, videojuegos, cosas del momento. ¿Para qué? se preguntarán. Pues es obvio para dominar el mundo de los memes y ser el sucesor perfecto del SMG4. Nah, mentira. Podría decir que sus animaciones estaban muy buenas, digo, animar en pixel art no debe ser fácil. Los personajes del canal tendrían más desarrollo, lo cual también está bien. Es a partir de esta etapa donde se define a qué va el contenido de Juan E. Y quizás una razón por la cual considero un buen canal, lamentablemente infravalorado. A continuación hablaré de sus secciones o series más conocidas o recurrentes del canal, partiendo por quizás mi favorita y la mejor de todas, el rescate dimensional. Es como una serie con trama, por así decirlo. Aunque de repente no se entienda, pero se desarrollan los personajes recurrentes como el Juan, la Doadette que ahora tiene otro diseño. El Knuckles humano, pájaro y Waluigi. En este capítulo pasan cosas random y como que alguien se pierde o hay memes también. La verdad es que Juan combina animación pixel art con memes y efectos bacanes que simplemente véanlo. Parece como una aventura loquendera. Porque usa loquendo. También podría decir como sección los memes en pixel art que lo hizo para tener más visitas y rellenar el canal. Aunque igual tiene el mismo trabajo de los otros videos. Solo que con relleno. O la otra sección sobre las entrevistas donde hace entrevistas a personajes random. Y perdonen que sea duro, pero esta es la peor sección del canal. Están sus primeros videos y es notorio la mala calidad de ellos, pero como que en su mayoría no aportan mucho al canal y también es un relleno muy rellenado. El resto son videos variados que los dejo por su cuenta revisar. En su mayoría son gameplays, memes, remixes. Próximamente habrá más contenido relacionado con el videojuego de Rhythm Heaven si les gusta ese juego. Porque a él sí. Y lo que podría decir como conclusión es que el canal ha tenido una gran y buena evolución. Pasando de los videos vomitivos a videos mucho más bonitos que le dan una mejor estética al canal. Y si sigue así quizás se supere más y sería bien reconocido por parte de lo que es la comunidad de YouTube. Como esto es una crítica me gustaría resaltar algunas cosas para mejorar el contenido del canal. Como mencioné antes, Juan empezará a subir Custom Remix de Rhythm Heaven. Y esto debido a que logró capturar a la audiencia inglesa de Rhythm Heaven. ¿Cuál es el problema? Si Juan decide solo enfocarse en esta audiencia cambiaría la originalidad y estética del canal. Y también tendría mucho menos alcance por parte de la comunidad hispana. ¿Cómo solucionarlo? Yo pienso que podría tener cierto horario o unas fechas programadas para subir contenido de Rhythm Heaven y a su vez uno para el contenido normal. No dejando de lado a la comunidad inglesa. Juan además le puso subtítulos a algunos de sus videos en inglés. Lo que debería tener como resultado mayor apoyo de los gringos. Este video en primera no es spam. Sí, soy yo el que se dispuso a apoyar este canal voluntariamente y podría considerarlo como una recomendación de parte mía. Así que es muy favorable que le echen un vistazo a este canal, comentarle algo bonito, que no se le anime, esto es un canal anti-weeb. Y suscribirse, si les gusta. Espero que con este video el canal mejore y tenga mejor el reconocimiento que merece tener. Eso es todo lo que puedo decir. Nos vemos en otra crítica donde nos burlaremos de un artista de cómics. Ah, y no voy a revisar o criticar tu canal por si estabas ya comentando. X-Dent.